Hola chicos, estamos en un nuevo video para mi canal y hoy vamos a jugar Squid Game en Roblox Y si se pongan porque estoy pegado hoy es porque a Santi y a mi hoy jugamos en Kirape Y Santi como se puso pelado, le damos mucha suerte y por eso yo me la puse y me da suerte Muy bien, le tengo la calva de mi suerte No Fede No, no vamos a jugar Fede Compré ¡Siii! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te preguntó? ¡Suscríbete! 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 Ah, la muñeca jera. No puedo llegar ahora. Me cago en todo. Que se me cae. No me quiero caer. Bueno, yo no sé cómo pude sobrevivir. Estar parado en esa maderita. Y no sé cómo no me caigo. Esta maderita tiene superfuerza. Se me cego. 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 Se me va. Se me caerá. Hay personas ahí. Me estás decirme en serio. ¿Y a ver qué número soy? Los siento. Sí, pero sí, 298. Bueno, gracias, pero esto sí nos va a dar un perdón, pero yo llego. Ya todavía, ahí le disminuyó. Por favor, decimos que no. Vale, fincho, terminó. Yo, yo me estaba irritando. Jugaremos, muévete, luz, luz, violeta. Yo mejor por las dudas bajo el volumen, porque si no se me está escuchando, pues mejor lo bajo. Chicos, solo el primer juego y ya pasaron 7 minutos y algo. Creo que esto se va a tardar y va a ser muy tardado. No sé por qué siempre aparezco sin fotos, chicos, explíquenme por qué. A ver, lo paso por acá. Ahora subo para acá. Ahora subo para acá. No, no. No, pero si no soy más rápido que voy a buscar 8. Corre, pero si no. Me encanta. Yo como siempre, este es el de la suerte, así que yo vengo a este. Porque yo cuando juego, me vengo a este y ya está. Mira, me da mucha suerte. Me va a preguntar, guardia, por qué estás acá. Pregunto solo, ¿no? No, 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 no. Por último. Por a mí el más difícil es el último porque cuando lo termino nunca se me pone aparte. Y me quedan 12 segundos y apenas ahí. Así que podría perder. Si me tocaría eso. Tengo mi galletita. Tengo mi galletita. Ahí está. Listo. Toma, guardia. Mira, está bien. Chao, yo me voy. Corre, venga. Corre. Corre. Ah, me quedé trabado. Uy. Me tiro por el tobogán, pero solo que por arriba. Uy. Arre. Hola, señor. Polentila. O polentilla. Arre. Hola, polentila. ¿Cómo te va? A mí bien. Ya va ojalá. Ojalá. Arre. Arre malo. Bueno, voy a esperar a que termine el juego porque todavía estoy haciendo el juego. Ah, no. Bueno. Bueno. Yo ya me voy. Voy a ir. Espero que no se me complique el anteúltimo juego. Yo el sexto. No. El quinto. No. El sexto o el quinto. Estoy pendejo. ¿Cuál es? No, sí. El sexto, el sexto. Este es el de los vidrios. Ay, casi me caigo. Me encanta porque... Es que... O sea, estamos... Es porque hay... Uno en cada team. Sáquenlo, se dé lo que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ay, háganme caso. O no tienen creo que ser el rey. O no tienen creo que ser... O... Háganme caso que ser la ley. Pa. 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 De Canguro. Cólpe tú. Uno contra uno. Vamos a ver quién gana. El mío Te perdiste, pendejo Y a ver, para mí que me voy a quedar contra el piloto chino No sé por qué Voy a quedar contra el piloto chino Sí, van a ganar el piloto chino El piloto chino, el piloto chino El piloto chino A ver, vamos a ver el piloto chino ¿Adivine? Bueno, piloto chino Vamos a ver quién es mejor Ah, pues había una que no había jugado Así que Uno de nosotros tres se va a librar de jugar Aquí ve Solo sé que nunca voy a perder Bueno, ven que ya pará de cantar Porque ya deben estar cansados Cansados Y mejor dicho Los que ven tus videos A ver Se imaginan jugar uno solo Este Yo puse el de O sea, el normal Del juego del camino Ahora Básicamente Segundo el piloto chino Fue el de Edén El de O sea, el de O sea, el de El de